Hola, hoy vamos a preparar un jugo, bueno van a ser dos preparaciones en una. Una es un jugo de cítricos y cale y la otra es una versión de este jugo para niños o cuando queremos que esta bebida sea con mayor densidad de energía, de punch, para poderlo tomar incluso como una comida. La primera, pues bueno, la vamos a hacer, lo que vamos a necesitar es toronja y naranja, aproximadamente son dos tazas de cualquier cítrico pelado, pueden ser dos tazas de naranja nada más o dos tazas de toronja nada más o mezcladas. También necesitamos tres hojas de cale, el cale que tengas a la mano, en este caso tenemos cale ruso, que es este que tiene el tallo ligeramente morado. Este es para, y agua también, necesitamos una taza de agua. Y para la versión que vamos a hacer para niños necesitamos aceite de coco, miel y un colador también. Entonces, bueno, cabe señalar que muchas de las hortalizas que nosotros cultivamos en la huerta del rancho agroecológico cafetal, el equimite, está la familia de los cales. Y bueno, por muchos de los beneficios que tiene, realmente se ha ganado un lugar en la nutrición, como uno de los alimentos por excelencia, que tienen mayor cantidad de concentración, mayor concentración de nutrientes por gramo y también mayor variedad. Recuerden que en otro video ya hemos comentado que tiene muchísimo hierro, muchísima vitamina C, calcio, más o menos la cantidad de vitamina C que tiene una hoja de cales equivalente a una naranja. También una taza de cale equivale al calcio que tiene cualquier leche o una leche de almendras. Y pues también tiene diferentes antioxidantes como son flavonoides, que ayudan a mantener y a potencializar el sistema inmunológico, incluso puede regular reacciones alérgicas. Y pues bueno, introducir también este tipo de bebidas a niños es muy importante. Y pues bueno, vamos a hacer la preparación. Necesitamos primero licuar los cítricos, entonces los vamos a partir. Necesitamos primero licuar la toronja junto con la naranja y esto lo vamos a licuar hasta que obtengamos una mezcla homogénea, hasta que extraigamos todo el jugo. Esta preparación exclusivamente se va a hacer en licuadora, también se puede hacer en el extractor, pero bueno, en esta ocasión la vamos a hacer en licuadora. Vamos a licuar entonces la naranja y la toronja. Ahora este jugo se puede hacer sin colar el jugo de los cítricos, pero bueno, yo creo que para cuestiones de textura es bueno colarlo, pero también se puede hacer sin colar. Principalmente por los niños es que hacemos, o bueno, porque a veces las texturas muy gruesas en las bebidas pues pueden ser más agradables cuando son totalmente tersas y no son tan grumosas. Entonces bueno, aquí estamos extrayendo el jugo. Esta es una excelente forma de hacer jugo de cualquier cítrico, ya que también si está más integral, tiene más componentes cuando se licúa que cuando se extrae en algún exprimidor. Muy bien. Ya que tenemos el jugo de los cítricos, vamos a poner las tres hojas de cale en la licuadora, vamos a nada más quitarle la parte más ancha del tallo al cale. Y como vamos a quitar el tallo, va a ser haciendo un corte en la hoja de forma de V, desde aquí, a ver si se alcanza a apreciar. Hacemos un corte en V, quitamos lo que se pueda ir de la hoja, nos queda ya desprendido la parte más gruesa del tallo, e incorporamos la mezcla y mincuamos. Y bueno, aquí queda nuestro jugo de cítricos y cale, el cual queda, pues con un sabor bastante agradable. Ahora, vamos a hacer la preparación con mayor densidad de energía, con mayor punch, que incluso puede ser parte de un desayuno, o bien para niños. Lo que vamos a añadir a la licuadora es aceite de coco, aproximadamente una cucharada, o dos cucharaditas, aquí bueno, ya se va el equivalente a una cucharada. Bueno, el aceite de coco tiene muchísimos beneficios, ya hablaremos de ellos más adelante, o los iremos platicando en los videos, pero ahorita se puede resaltar sus propiedades, principalmente regeneradoras de la flora intestinal, tiene muchísimos nutrientes, también es antibacterial y bueno, tiene una buena cantidad de aminoácidos también. Vamos a poner miel de abeja, aproximadamente dos cucharadas, y añadimos más o menos 250 mililitros de agua, y un plátano, vamos a poner un plátano congelado, aquí previamente ya los tenemos en una bolsa de cierre, congelados, y ya sé que añadamos, que podamos añadir un plátano grande, o dos medianos, y puede ser el plátano sin congelar, aquí la idea de añadirlo congelado es para que le dé un toque como a una malteada, a un esquimo, a un smoothie, y licuamos. Esto también es muy padre porque los niños pueden participar incluso haciendo, en vez de, bueno, licuar las naranjas, pueden hacer el jugo exprimiéndolo, pueden ayudar a cortar el plátano, a cortar las hojas, a desmenuzarlas, y ponerlas en la licuadora. Y, pues, queda listo nuestro smoothie, nuestra malteada, y, pues, bueno, tiene un sabor bastante agradable, yo recomiendo para los niños solamente usar este naranja o mandarina, evitarnos la toronja, y, este, pues, es importante que nos hagamos familiares y nos vayamos otra vez contentando en el paladar con los sabores amargos que no tendrían por qué ser, este, despreciados de la mesa. Este, por el contrario, este, pueden ser muy divertidos y, pues, salud y buen provecho.